14 y 30 horas en el Cerro Bayo, con el pelo más corto y encontramos al campeón del mundo, Mario Jarrín de Ecuador, que ha venido aquí a participar del Shimano y por supuesto, como hizo el año pasado, para probar un poquito la pista y luego dar de vuelta, no al batacazo, pero llevarse todo para cuidar con sus compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mario. Hola, buenas tardes. Sí, aquí practicando, haciendo unas buenas bajadas, emocionado de estar un año más acá, feliz. Bueno, te vimos a veces en redes sociales entrenando, no nos animamos a repetirlo, pero tienen un volcán allá con un apellido, un nombre medio extraño, donde vos entrenaste, tiraste unas bajadas, unos cientos de metros, medio como no sé qué, y no nos extraña que seas el campeón del mundo. Hay mucho entrenamiento durante todo el año, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y estos son los resultados, ¿no? Sí, sí, es mucho entrenamiento, mucho andaje, dedicación, y ahí se encuentran los resultados. ¿Ya subiste? ¿Estuviste dando alguna vuelta? ¿Cómo estuviste viendo el circuito? Sí, la pista acá siempre es muy buena, me gusta mucho, el circuito es buenísimo, en la mañana estaba apretadito, mojado, ahora con este sol está un poco más resbaloso, pero bueno, así es para todos y hay que ver cómo nos va. Bueno, justamente, como hacemos referencia a tus entrenamientos allá en Ecuador, es muy diferente la geografía, ¿no? ¿Cambia el entrenamiento o es algo tan básico que no importa si haya vegetación o no, o cómo es el suelo, o cambia realmente el entrenamiento que haces durante todo el año cuando venís a competir, por ejemplo, acá a Villa Langostura? Sí, sí, siempre es diferente, todas las pistas son diferentes, los terrenos es diferente a Ecuador, y bueno, lo que hay que tratar es acoplarse, tratar de mantener un buen ritmo acá y ver, y hacer lo mejor posible. Bueno, muchísimas gracias, como siempre Mario, bienvenido, gracias por estar acá y suerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Y lo han vivido por la anterior, el campeón del mundo, el señor Mario Jarrín de Ecuador.